Ya sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados El que no está timón, ni a su propio hijo Sino que lo entregó por nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué nos acusará si Dios es el que justifica? ¿Qué nos condenará si Cristo fue el que murió? Pasa un resucitó y ahora vive en mi corazón ¿Qué nos afaltará del amor de Dios? Y ya sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados El que no está timón, ni a su propio hijo Sino que lo entregó por nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué nos acusará si Dios es el que justifica? ¿Qué nos condenará si Cristo fue el que murió? Pero que resucitó y ahora vive en mi corazón ¡Gracias! Y ya sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Que nos apartará del amor de Dios Y ya sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a nadie